¡Hemos vuelto! Paquita, ya está aquí. ¡Que los haters! ¿Esto quién es? ¿Que jersey está hate? Vamos a llevar la carrera de dos grandes actrices, Lidia San José y Belinda Washington. ¡Venga, tú eres una guarra! ¡Soy la marrana de la hampurriana! Mira qué match tengo con el guardia civil. Ponte las pilas con las redes. Hola. ¡Ay, una limpieza! ¡No! ¡Nosotros somos de Influencer! Esta temporada, esta tercera temporada, así como la... Nosotros siempre pensamos que las temporadas, o sea, la serie Paquita, no la decimos nosotros, sino que cuando la escribimos, realmente Paquita nos habla y la serie toma los derroteros que tiene que tomar. Si bien la temporada anterior era una temporada sobre la crisis, una temporada más oscura, esta temporada es una temporada esperanzadora, sobre las segundas oportunidades, no solo en la trama, sino en muchas participaciones que hay en la serie, y sí que es una temporada con luz al final del túnel. Pero bueno, no sé si he desvelado mucho. No, 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 es verdad que es una temporada sobre lo difícil que es reinventarse y un poco dónde está el límite entre lo romántico de seguir intentándolo y ser masoquista, que yo creo que es justo lo que definía Paquita, ¿no? Que es romántico-masoquista. Y también sobre cómo las segundas oportunidades a veces te llegan por los lugares más inesperados. Sí, se basan. Las mías propias las he olvidado un poco, pero sí que es verdad que estamos en contacto todo el rato con actrices, mayoritariamente con algunos actores también, y es normal. El que tiene mucho éxito no lo acaba de gestionar bien, el que no lo tiene no acaba de entender por qué no lo tiene. Yo creo que hay como una especie de insatisfacción crónica en el mundo de la interpretación que también se trata de... O sea, también es como propia de la propia profesión, ¿no? La búsqueda constante, el intentar reinventarse, el a ver qué voy a hacer lo siguiente. Yo creo que es lo que les mueve hacia adelante, el sentir que tienen siempre algo que conquistar. Porque es una profesión que no siempre depende de ti, y eso es lo difícil y lo fascinante de esa profesión, en lo que hablamos en Paquita, que no... Tienen que esperar a que les llamen. Entonces, eso a veces te llega mucho trabajo, pero no el que quieres, a veces no te llega, y sí que es verdad que escribimos viendo a los actores y actrices que conocemos, y también el capítulo de Puente Viejo le pasó a él, en Imperium, que no pudo decir una frase, y Macarena... Sí, pero a nivel más profundo lo que es la satisfacción que se retrata en Paquita también nos pasa a los directores, a los guionistas, a los productores, siempre estamos pensando, ¿qué voy a hacer lo siguiente? Ya estás acabando el montaje de una cosa, y ya le empiezas a ver todos los defectos, y dices, bueno, en la siguiente ya lo haré mejor. O sea, creo que se basa un poco en eso, en la siguiente... Sí, claramente... Ya verás. El capítulo Macarena habla de la insatisfacción y de la depresión, y de cómo Macarena realmente envidia a Paquita, que supuestamente es una fracasada, pero no es una fracasada porque tiene una pasión real, y disfruta de verdad haciendo su trabajo. Y al final es una reflexión sobre qué sencillas serían las cosas si realmente disfrutáramos de lo que tenemos... De hacerlo. Y de hacer nuestro trabajo. Sí. De hacer el trabajo más que del resultado después, o más de esperar a que te venga algo mejor. Porque las conversaciones luego de actrices con no actrices, la no actriz, ay, cómo te envidio que tú tienes algo que te apasiona, no sé qué, y la no actriz es cómo te envidio yo a ti que tienes una vida en la que no tienes que estar constantemente preguntándote si vales o no vales, o que no te hace cuestionarte constantemente tu profesión, tu valía. Entonces es como realmente... Bueno, yo creo que está en la condición humana, ¿no? La idea de... La cárcel del día probablemente también. Sí, que vea a la actriz y dice, ay, hazme una foto conmigo, qué trabajo tan apasionante yo hubiera querido, quizá... ¿Sabes? Igual es muy humano, en el fondo. Yo creo que Javi es más director que yo. No sé si... También es más escritor... Los escritores somos iguales, pero yo creo que Javi es más director que yo. En el sentido más técnico de la palabra. Me da a mí esa sensación. Creo que él es súper dotado en... O por lo menos tiene tendencia a aprender todo muy rápido de cámaras de montaje. Él está en la sala de montaje, se va al montador y ya se sienta y ya sabe. Porque yo no debo ser muy detallista o muy observador me cuesta. Yo creo que no. Yo creo que tú eres más holístico, estructural, o sea, que eso tiene que ver con la escritura. Como que me interesa más como el concepto. Y yo soy más visual y más práctico y concreto. Y minucioso. O sea, yo sé qué canción tiene que sonar en este momento, pero tú sabes qué tiene que contar una temporada, ¿no? Y yo sé qué escena va a ser, qué chiste va a venir en este momento y tú sabes qué arco tiene que tener cada personaje para que encaje todo, ¿no? Luego de repente en el reparto, por ejemplo, soy muy obsesivo y no me gusta nada tener una dirección de casting. Es como quiero decidir exactamente hasta el mínimo figurante quién lo va a hacer. Y me encargo de llamar a todos los actores y a todas las actrices uno por uno. O sea, en ese aspecto luego de repente soy muy... Sí, y luego aprendemos mucho el uno del otro y mezclamos... Juntos hacemos uno. Sí. Yo creo. Una en la que hayas... Ah, bueno, por ejemplo, el capítulo uno de la temporada pasada... ¿Qué? Tuvimos el de Lónica Echegui, que es Me cago en España. Sí. Es verdad que tuvo un proceso de guión complicadísimo hasta que llegamos como a contarle... Es que ese capítulo era... Yo, por ejemplo, siempre me paso de frenada y siempre quiero que pasen... O sea, bueno, pasaba de todo en ese capítulo y... No, pero por ejemplo en este, en el capítulo tres de esa temporada, Javi quería que fuera una película de una hora y media o dos horas. Yo quería que el capítulo de Maui acabara... Maui yendo a un poblado gitano, metiéndose en un jaleo, de todo. Como quería que la aventura fuera muy larga, yo quería hacer una película directamente. Y la lucha era, a ver, estoy escaletándolo en la pizarra, dura una hora cuarenta, una hora cincuenta por lo menos. O sea, tenemos que simplificar y al final solo hicimos tres momentos de lo que tenía él en mente. Sí, yo siempre quiero que todo sea más largo de lo que le hubiese. En realidad en todo en la vida. Sí, y no quiero cortar, por ejemplo, las escenas, me enamoro mucho de los chistes y luego digo, ay, este chiste... Yo me paso de repente de frenada y digo, ay, quítalo todo. Sí, por ejemplo, hay declaraciones a cámara de Noemi que no, de esta temporada, que no van a salir en la serie, que yo me da mucha pena quitar. Pero claro, evidentemente en pos de la narración y de la acción hay que quitarlas. No, es verdad, es que hay momentos que dices, voy a ver en la cámara de Yolanda Ramos de cuarenta y cinco minutos seguidos. Sí, yo sí. A ver, igual la gente lo quiere ver. Yo sí, yo quiero. Pero yo, a lo mejor es fallo mío, ¿eh? Yo es que por ejemplo... Igual la gente quiere verlo. Lo sacamos en redes. Y luego también nos peleamos mucho que yo quería poner el No Controles, ¿te acuerdas? Sí, pero eso me convenciste enseguida. Muchas son de guión, muchísimas. Que son de gente, a lo mejor de la calle, o de repente, cosas que nos dan... No sé cuándo, es que improvisamos nosotros como si fuéramos actores escribiendo. Entonces nos metemos un poco, ¿cómo lo haría yo? Paquita, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, diría, pa, y me sale. Y muchas veces también... Y otras veces de Bryce. Es que nuestra manera de dirigir también es súper rara. Y nosotros siempre estamos detrás de la cámara, cuando las declaraciones a cámara en esto... Y en esta escena, y en esta temporada en las escenas incluso. Y en esta temporada en las escenas, entonces siempre estamos donde estás tú y les vamos gritando cosas que tienen que decir o les vamos diciendo chistes. Por ejemplo, yo no los llamo haters, los llamo hijos de puta. Si coges el bruto, se escucha perfectamente a nosotros decirlo detrás de la cámara. No, no los llamas haters, tú los llamas hijos de puta, díselo, díselo. Pero cosas así... O sea, lo de la mirada de muerta de Lidia del capítulo 2, yo no sé si puede decirlo. Sí, no, no, digámoslo. Lo de la mirada de muerta del capítulo 2, yo estaba con Julián López y yo le decía, Lidia te gusta porque tiene mirada de muerta. Y Julián se reía porque le daba puro decirla. Es un hombre peruano. Le daba puro decirla. Dile que es un hombre peruano. Tú para aquí, Lidia es un hombre peruano, díselo. Tiene mirada de muerta, dilo. Y dice, tiene mirada de muerta. Digo, pero no, la nada más absoluta. O sea, no tiene inerte. Entonces, Lidia, que entra muy bien en el juego, se ponía como así. Y a Julián le daba puro. Y si coges el bruto, le ves reírse. Y es que es en el momento. Y en ese delirio que se forma en ese momento, incluso cuando estamos en las escenas, nosotros muchos estamos metidos por debajo, tumbados en el suelo, gritando cosas que tiene que decir. Cuando ves que no arranca una escena o que hay un fallo de escritura. Porque si no arranca una escena suele ser porque hay un fallo de escritura. No siempre es culpa de los actores. No, nunca. O casi nunca. Siempre es culpa del guión o de la dirección o del ambiente de trabajo que se genera. Pues eso hay que cambiarlo. Y entonces nos metemos por ahí abajo y empezamos a romperles la cabeza diciendo cualquier cosa. Ahora dile todo lo contrario. Dile que te vas, que te vas de aquí y que no vas a volver nunca más. Claro, y en ese delirio... Bueno, pues me cojo el bolso y me voy. Claro, sí, vete. No, tira, no sé qué. Pero para ahí, está. Y en ese delirio de horas grabando, horas de metraje en la que los actores de repente no saben dónde están las cámaras, no saben qué están haciendo. Claro, entra y salen del personaje. Llega la verdad, absolutamente. Y bueno, iba a decir, que en realidad es algo que han hecho muchos directores tipo... Muchos directores que tiran horas rodando y que ya del agotamiento de las actrices nace la verdad. Pues esto es lo mismo, pero en comedia. De ese delirio absoluto nacen cosas increíbles. Claro, para eso luego tenemos que tener un montador excelente que nos tiene mucha paciencia. Es que dice, estoy cansado de oíros, digo, yo no sé. Claro, que escucha todo el proceso de personas locas que entramos en el set, que salimos, que no cortamos tomas de una hora. Llega a haber tomas de una hora. Y cámara en mano. Y cámaras. Y dice, tengo un ayudante de montaje nuevo que me dice, pero ¿cómo sois capaces de rodar tantas horas? Pero claro, de ahí hay momentos únicos, que nacen del momento. No sé, es... Sí, pero probamos mucho y yo creo que la clave de lo que hacemos, esté bien o mal, por lo menos de lo que es, es que improvisamos con los actores como directores. Al que nos gusta improvisar y con el equipo técnico todos se prestan, no son nada rígidos. Es como, es que no sé, es que hay un cap, grábalo, da igual, ya luego veré qué hago. Todo el mundo es muy, muy flexible. Igual que el equipo de artes nos conoce ya y no te crea esta pared y ya está. No, es un plató 360. No, dice la casa de Paquita, dice, esta es la casa de Paquita y ya sabemos. Y los ordenadores encendidos, los bolsos con palmeras de chocolate, las agendas que se pueda apuntar, los teléfonos que se pueda llamar, por si de repente un día quieres llamar a Carolina Bang o a quien sea, que eso también es improvisación, quiero decir. La cosa es que tiene, el plató está muy vivo y luego Belén te lo agradece, por ejemplo. Belén Cuesta me dice, es que me encanta porque no sé dónde está la cámara. O cuando hicimos la escena en la que Macarena cruza con Bryce la calle, eso se hizo súper a lo loco, en plan, siguiendo a las actrices. De hecho, casi hay un momento ahí. De hecho, había peligro, aunque eran coches de producción los que daban vueltas, evidentemente. Pero no nos gusta mucho marcar y entonces decimos, cuando la veas pasar, aceleras. Claro. Y entonces hay como situaciones como, ¡ah! Macarena nos dijo una cosa que me encantó, dice, es que así me siento actriz, porque de verdad estoy al servicio de la verdad. No de unas marcas, no de unos planos, no de unas luces, sino que por fin mi trabajo de interpretación se considera un trabajo artístico más y tiene el espacio que tiene que tener. Y eso es súper emocionante de escuchar. Y ojo, el siguiente paso de nuestra carrera es sumar eso a la planificación más minuciosa. Que yo, por ejemplo, el siguiente proyecto que tenemos, la idea es esa. La idea es que sea un salto y que la gente no se encuentre en falso documental. Claro, es que Paquita se presta a ella porque es falso documental. Esto es Paquita, nuestra manera de dirigir en la llamada, por ejemplo, en la peli fue otra. Porque las escenas estaban ya muy medidas y la planificación era distinta. Y en Veneno, por ejemplo, la idea es que sea un salto cualitativo grande en la dirección. Que la gente pueda encontrarse lo que hemos aprendido. Que no solo, eso, dar gritos sin improvisar, sino, o encontrar verdad, sino también. Me encanta porque ha cerrado el papel. No, 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 perdón, esto sí que no, que ha sido culpa nuestra, entonces que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga. Bueno, no, porque luego la rebella. Pregunta, pregunta, pregunta. No, 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 es que, bueno, es que nos hemos comido todo el tiempo de tu entrevista diciendo cosas que igual no te interesan. No, 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 pregunta un par de cosas más, por favor. Javi, tenla. ¿Sí, ya está? Bueno, adiós. Vale, bueno. Pobre Javi. Soy Paquita Salas y esto es Nuevo PS. Todo va a cambiar, 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 todo va a cambiar.